Ejos es proyección Si me lo permites te diré lo que me encanta Si me lo permites te diré lo que me mata Cada caricia tuya adueñándose de mi alma Y el filo de tus uñas aferrándose a mi espalda Un poco de ternura y un poquito de cariño Un poco de locura cuando me hablas al oído El roce de tu cuerpo deslizándose en el mío Y el preciso momento que acelera tus latidos ¿Qué más podría decirte si conozco de memoria Todas las fantasías que te llevan a la gloria? ¿Qué más podría decirte si tú sabes que lo nuestro Cuando estamos a solas es simplemente perfecto? Y lo demás Al ratito nos vemos mi amor Me gusta contemplarte de los pies a la cabeza Me gusta recordarte que me encanta tu belleza Me gusta seducirte con palabras indiscretas Pero al final de todo nuestro amor es lo que cuenta ¿Qué más podría decirte si conozco de memoria? Todas las fantasías que te llevan a la gloria ¿Qué más podría decirte si tú sabes que lo nuestro Cuando estamos a solas es simplemente perfecto? Cuando estamos a solas es simplemente perfecto Yo, 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 yo Que más Gracias por ver el video.